Bueno, se cortó la anterior, pero bueno, siguiendo con lo que estaba diciéndole. Bueno, entonces, la Torah, que como dijimos, que es luz, y Torah, Emet, que es esta palabrita que quiere decir Emet, es verdad. Entonces, acá tenemos en esta palabra un montón de enseñanza que es Emet, porque esta es la Aleph, esta es la Mem y esta es la Tab. Como dijimos, Yeshua es el principio de la creación, es el Aleph, el primero, el primero de la creación. Cuando el Eterno dijo que se haga la luz, ahí está el Mashiach, porque, y su palabra, su Torah, porque Yeshua es su Torah. Entonces, este es el principio de la creación. Y acá está lo maravilloso, ¿no? Que está, en esta verdad, dice que es el primero, está la Aleph y la Tab. La Tab es la última del alefato hebreo. Entonces, es Aleph, Tab, ¿no? Entonces, si yo saco el principio de la creación, que es Yeshua, nuestro Salvador, si tacho la Aleph, me queda Met. Met en hebreo es muerte. O sea que sin Yeshua, sin nuestro Salvador, no tenemos vida. Y otra cosa importante, que nos dice también la palabra, que es agua. Yeshua nos decía que era el agua de vida. Esta Mem se escribe como agua, porque en hebreo agua se dice Main, que se escribe como la Mem, porque tiene la misma raíz. Entonces, qué importante esta palabra. Entonces, tenemos que Aleph, Tab, es el primero y el último. Yeshua, el primero y el último. Sin Yeshua, sin el principio, esa luz de la creación, nos queda Muert, Met. Y después tenemos que el Amem, que es el agua de vida. Eso es maravilloso. Eso es lo que tiene el hebreo de maravilloso. Y otra cosa que les quería decir, no sé si se va a ver bien, a ver, acá tenemos, si no se los explico, pero es de la misma forma que la anterior, tenemos acá como se escribe Adama. Adama se escribe con Aleph, Daleph, Men y Hei, que es Adama, que es tierra. Y acá tenemos Adam, que tenemos la Aleph, la Daleph, que es como si fuera una D. Y esta sería la Mem Sofit, que es como si fuera la M, pero tiene otro símbolo porque es la M, es la Mem que va al final. Siempre cuando la M, la Mem va al final, se escribe de esta forma. Pero tiene la misma raíz. Entonces, como el hebreo, como dijimos anteriormente, no es algo al azar, todo está relacionado. Sabemos, Adama es tierra y Adán, que fue el primero, encima tenemos la Aleph, también acá, en Adam, fue tomado de la tierra porque Adama es tierra. Y Adán, se llama Adán porque fue tomado de la tierra, del Adama. Y después también tenemos que, en hebreo, sangre es Dam, que tenemos acá, el Adal, el Bilamec, es Dam, sangre. O sea que nosotros sabemos que por la sangre, como dice la Escritura, está la vida. Entonces tenemos la creación de Adán, de la tierra, tiene la sangre, que es de la sangre que le da vida. Y otra cosa también, que tiene la misma raíz, que es el color rojo, que se llama, que se dice Adón. Adón, no sé si, por ahí me tendré que comprar una pizarrita, pero bueno, Adón, que es el color rojo. Todo está relacionado, porque como les dije antes, y por eso la importancia de que no decir Dios o Jesús, que en el hebreo todo tiene un porqué y todo está relacionado como si fuera una raíz. Así que bueno, eso les quería transmitir. Y ahora sí, Shabbat Shalom, que tengan un hermoso fin de semana. Y mañana, digamos también Shabbat, porque el día es la palabra, el día es desde la tarde, de tarde a tarde. O sea que ahora estamos en Shabbat y el Shabbat termina mañana a la tarde. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, nos vemos pronto, si el Eterno lo permite. Gracias. Gracias.